Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos hoy les traigo unos grandes bugs y trucos que puedes realizar dentro del juego El primero lo vamos a hacer acá en Cloud Tower chicos con una mini lanzadera Ustedes ya saben chicos que para colocarla en este lado aquí tenemos que hundir estos dos botones Al mismo tiempo seleccionamos y la colocamos enseguida todo rápido y ahí está Luego nos subimos, nos bajamos y vamos a estar aquí chicos bien escondidito, super épico este gran super bug Y bueno amiguitos también te puede servir para que tu juegues en obviamente en escuadra Obviamente chicos en guerras de clanes, claro que si amiguitos te puede servir al 100% este gran escondite aquí vale Y bueno si tienen la posibilidad de que la zona se vaya a cerrar por aquí por esta parte de Cloud Tower Pueden estar aquí bien escondiditos, ya saben que estando aquí podemos solamente estirar lanzamisiles No podemos disparar a ningún enemigo porque automáticamente el juego nos va a eliminar Miren como se ve esto aquí tan raro de verdad este árbol que está acá también Super épico de verdad chicos y bueno vamos a ver si podemos ir caminando por acá Uy aquí vienen personitas si vieron aquí vienen personitas todo bien chistoso Así que ya saben amigos pueden quedar en el top 5 o simplemente pueden ganar la partida fácilmente Miren que aquí está este chico, ok se va a subir si se baja, ojo se disparó, ok no pasó nada en absoluto Pero miren amiguito ahora están acá aquí ativamos a Santino, ojo también la habilidad de Santino es muy buena en estos grandes bugs Nos salimos, empezamos a dispararle y nos teletransportamos nuevamente, algo sorprendente de verdad chicos En el siguiente bug nos venimos aquí con una motocicleta a esta parte aquí del mapa Uy el internet miren como está todo feo, bueno eso está entre obviamente Pig y Bimasaki Aquí hay una personita, ojo, ojo vamos a eliminarte personita, venga para aquí, vaya para el lobby Listo, listo, listo Vamos ahora sí chicos a tomar la motocicleta y donde está este camión aquí chicos Vamos a darle reversa en la moto perfectamente aquí La cobramos ahí, nos bajamos y nos agachamos chicos Y miren amiguito vamos a estar aquí al 100% escondidos Que cosa tan grandiosa de verdad este gran bug chicos Y para que no te eliminen también chicos tú puedes tirar puño hacia abajo así como estamos viendo O si no puedes apuntar hacia abajo y la persona no te puede eliminar Gran bug chicos para que obviamente te puedas esconder aquí 100% que no vas a tener ningún problema Si podemos disparar aquí si podemos disparar, si vemos alguna personita le podemos disparar Tirarle granada o lo que tú tengas en ese momento, vale También lanzapapa, uff, funcionaría al 100% Y ya saben amiguito que para esconderse solamente tienen que tirar Ojo puñitos hacia abajo para esconder la cabeza Porque aquí si te pueden disparar Obviamente te pueden estaponar la cabeza Pero bueno chicos este bug es algo súper básico para que tú lo hagas No se necesita mini plataforma, no solamente una motocicleta Y listo amiguito, tú te puedes servir también para llegar a aeróbico Y obviamente amiguito subir muchos puntos más rápido Así que les recomiendo este gran bug Si la zona se favorece por aquí, se va a cerrar por esta parte Lo pueden hacer si encuentran la moto Así que vámonos para el siguiente gran super bug Y bueno chicos, si tú eres de las personas que te gusta Obviamente campear desde la altura Bueno amiguito, aquí donde está este gran letrero Vamos a colocar aquí una pared como estamos viendo aquí de esta forma Perfectamente Listo y luego nos venimos hacia acá amiguito con una mini lanzadera Aquí la vamos a ubicar perfectamente Aquí de esta forma Aquí apuntamos Listo, más o menos por aquí Y nos lanzamos amiguito Y me pasé Bueno no importa amiguito, vamos a hacerlo una vez más Uy no, es que me pasé, apunté mal Pero bueno, ustedes saben apuntar ya más abajito aquí en esta parte Ahora sí nos tiramos Y miren chicos, vamos a quedar aquí super mega arriba Para eliminar personitas desde este punto Podemos obviamente darle en la cabeza Claro que sí chicos Y los que están allá en pick también le podemos dar Ojito, aquí también tenemos una buena cobertura Super épico de verdad Si tienen francotiradora o armas Obviamente que tengan un buen Bueno, claramente una buena mira Un largo alcance Pueden eliminar fácilmente a cualquier personita Ojo, si la zona te favorece por este punto Pues vas a tener mucha oportunidad chicos Porque aquí escondidito, campeando Te puedes aquí acostar Y no te van a eliminar fácilmente De verdad chicos, también si tienen mina También la pueden dejar ahí Por si alguien se quiere subir aquí también O caiga, no sé Pero bueno, ustedes saben que aquí en Free Fire todo se puede Pero bueno, ya si obviamente la zona te favorece Si tienes a Santino lo puedes lanzar Y ya te bajarías fácilmente de este gran super escondite en el letrero Así que nos teletraportamos y vámonos para el siguiente bug Y bueno chicos Para el siguiente gran super truco Nos vamos aquí amiguito Ojito, cuidado Aquí en hangar chicos Claramente que si la zona te favorece en este punto Tú puedes hacer aquí maravillas Y super maravillas de kills ¿Vale? Entonces chicos, necesitamos aquí una mini lanzadera Vamos a ubicarla aquí Vamos a colocarme otra pared por aquí Listo Aquí ahora sí colocamos la mini lanzadera Apuntamos hacia allá amiguito Como estamos viendo Perfectamente ahí Listo Y nos lanzamos amiguito Ahí está Y vamos a quedar Donde está esta torre de control Chicos Claramente super épico De verdad Desde aquí también podemos eliminar Varias personitas Con ojos Si tienes obviamente Franco tiradora O cualquier arma que tenga Una buena mira Un buen alcance Pueden hacerle mucho daño Pero esta chicos Esta Franco tiradora Ahora como traspasas las paredes Pues ahí sería mucho de ayuda Porque tú sabes que el primer tiro No da baja mucho Pero en el segundo ya pues Obviamente chicos Le puedes bajar más y más Hasta que los mandes al lobby fácilmente Y claramente si tienes lanzamisiles Pues ellos pueden poner dos paredes Le puedes estamponar obviamente las paredes Con los lanzamisiles Así que este es un gran super truco Que te puede servir Ojo Si la zona se va a cerrar por este punto Aquí con Santino Nos bajamos fácilmente amiguito Como estamos viendo Y listo chicos Vamos a entrar a la zona De lo más fácil Vamos para el siguiente chicos Y bueno chicos Muchos se preguntan ¿Cómo sacamos el monster? Aquí les voy a enseñar Un pequeño bug Para sacar el monster De aquí De la pista De la zona social ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer Amiguito es tomar esta distancia Aquí perfectamente Listo Vale Lo que hay que hacer ahora es Acelerar y desactivamos el internet Ahí está Aceleramos y desactivamos el internet Seguimos acelerando amiguito Ahí está Aceleramos a fondo Perfectamente Ahí está Chocamos aquí Aquí listo Y lo que hay que hacer ahora es Activar el internet Nuevamente Ahí estamos Y lo que vamos a hundir ahora es Dejar vehículo Vamos a hundir varias veces Dejar vehículo Dejar vehículo Dejar vehículo Dejar vehículo Y cuando cargue el internet Mira lo que sucede Vamos a estar por fuera de la pista Miren chicos Si ven Estamos ya acá Y tenemos el monster Para obviamente Conseguir a cualquier Dua A cualquier chacalita Que tú quieras estar aquí Y pues Solamente decirle Oye ¿Quieres montarte aquí? Y listo amiguito Fácilmente te puedes conseguir Aquí tu Dua O tu Dua Así que aprovecha Este gran bug Chicos Si no te lo sabías Pues deja tu lindo Like fácilmente ¿Vale? Y bueno amiguitos Esto fue todo Espero que les haya gustado De verdad Dejen un gran like En este video Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y activen la campanita Para que seas el primero En ver estos hermosos videos Chicos Y bueno amiguito Sin más que decir Aquí chicos Dando vuelta En la zona social Me despido amiguito Que tengan una gran noche Bye bye